Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del Pleno de este Tribunal, así como a nuestro Secretario General de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al Secretario General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa, delegado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, Secretario General de Acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito, nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistrada, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenarios, los cuales a continuación preciso. En la primera, la parte actoria es Yesenia Hernández Jerónimo. En el segundo asunto, la actora es Carmen Pinzón Bellanueva y Eloína Villarreal Comunfor, la denunciada Selene Sotelo Maldonado. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y puntos de acuerdo de los proyectos que nos ocupa se realizarán con apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. Los dos asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron incursados a las ponencias a cargo de las magistradas Hilda Rosa, Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos, nos apoye con las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se dicta en el asunto general número TE diagonal AG diagonal cero cero tres diagonal 2022, integrado con motivo del escrito firmado por la ciudadana Yesenia Hernández Jerónimo y remitido a este tribunal por el subdirector de atención ciudadana de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. En el proyecto se propone declarar que no al lugar dar trámite alguno al escrito de la ciudadana mencionada, al actualizarse la institución de la cosa juzgada refleja porque en los archivos de este órgano jurisdiccional obra constancia que al resolver el juicio electoral ciudadano número TE diagonal G diagonal 281 diagonal 2021, este tribunal se pronunció sobre la violencia política en razón de género y la usurpación de identidad indígena por parte de un diputado local planteado por la misma promovente. Por lo tanto, dado que su planteamiento involucra una cuestión que ha sido resuelta por este órgano colegiado, sería contrario a los principios de certeza y seguridad jurídica para que se analice un aspecto que ya fue resuelto en definitiva y respecto del cual no podrían atribuirse efectos diferentes, de ahí que resulte declarar improcedente la solicitud presentada. En consecuencia, al no ser posible advertir algún agravio, causa de pedir o acto impugnado en concreto, diverso al ya resuelto por este tribunal, se concluye que no se actualiza una controversia entre partes en la que se cuestione un acto o resolución que vulnere de manera específica algún derecho político electoral de la promovente, por lo que se propone el siguiente punto de acuerdo único, no es procedente de dar trámite jurisdiccional alguno en la escritora promovente al actualizarse la institución jurídica de la cosa juzgada refleja. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador registrado bajo el número de expediente TEN, diagonal PES, diagonal 004, diagonal 2022, promovido por Carmen Pinzón Villanueva y Aloina Villarreal Comunfor, en contra de Celena Sotelo Maldonado, en su carácter de presidenta municipal de Chalpatláhuac Guerrero, por presuntos actos que podrían constituir violencia política en razón de género. El 2 de mayo, este tribunal electoral decretó improcedente la acumulación de las denuncias en sea administrativa electoral y ordenó a la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dejar sin efectos el acuerdo de acumulación que se dictaran, se repusieran o realizaran los acuerdos y diligencias particulares que fueran procedente y se integraran individualmente los expedientes para que en un plazo de 15 días hábiles lo remitieran a este tribunal electoral de manera individual. El 3 de mayo, la Coordinación de lo Contencioso Electoral del IEPC dictó un acuerdo de decisión de los expedientes acumulados y remitió a este tribunal electoral el expediente PES 4 del 2022. De las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad instructora solo escindió los expedientes administrativos cuando no fue lo que se le ordenó, sino que dejara sin efecto la acumulación decretada, por ello se advierte que no realizó un estudio serio sobre los acuerdos y diligencias que debían dictarse, reponerse o realizarse. En ese sentido, en el proyecto de la cuenta este tribunal tiene por incumplido el acuerdo del 2 de mayo debido a los vicios procesales señalados. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 444, inciso B, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se ordena al Instituto Electoral, a través de la Coordinación de lo Contencioso Electoral, deje sin efectos el acuerdo de acumulación decretado sea administrativa, se dicten, se repongan o realicen los acuerdos y diligencias particulares que sean procedente y en consecuencia se integren individualmente los expedientes debiendo remitirlos de manera individual en un plazo de 15 días hábiles. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está en nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Amadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Ila Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrada, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sirve a recabar las primas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13 horas con 16 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.